España produce vinos de los más reconocidos. Mon Amour Romantic Blend, una textura concentrada, esencia de España. Chile, desde el apasionante y equilibrado campo del Valle Maule, Mon Amour Coupage. Estados Unidos produce las uvas de más alta calidad que se aprecian en el suave, vibrante, Mon Amour Dolce Rosé y Mon Amour Riesling. Vive al máximo, siente, disfruta, Mon Amour, la nueva línea de vinos románticos de Lucious Vines.